Durante las últimas 24 horas fueron reportados en Nuevo León 669 nuevos casos de COVID-19 y 28 defunciones. Hasta el momento se han registrado en el estado un total de 1.246 muertes, señaló Manuel de la OCA, secretario de Salud, y dijo que el mes de agosto será complicado en el tema de contagios. Hemos hecho casi 128 mil pruebas, empezamos con una proyección de 50 mil pruebas, llevamos casi 128 mil y vamos a hacer más las que necesiten, pero solo para personas con síntomas, solo para personas enfermas. Actualmente el 19% de los pacientes reciben tratamiento hospitalario y el 81% en sus hogares. Y hoy tenemos menos pacientes internados que el día de ayer, 1.461, el día de ayer tuvimos 1.517, esto es algo bueno, sin embargo no es para echar las campanas al vuelo. Manuel de la OCA Basos dijo que hay que reforzar las medidas de prevención para disminuir las hospitalizaciones y fallecimientos. Los invito a donar plasma, ayúdenos, necesitamos plasma, puede ser para un ser querido de ustedes, hay que hacerlo, no se vende en una farmacia, no se fabrica en un laboratorio, solo lo tienen los pacientes que tuvieron esta enfermedad. Comentó que el procedimiento de donación es sencillo y no provoca dolor ni afecta la salud del donador. Con imágenes de Eladio Jiménez y Roberto Elizondo, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.